En Chiapas, alrededor de 15.000 hectáreas se encuentran invadidas de forma ilegal, mismas que están en proceso de recuperación, puesto que los propietarios han demostrado la propiedad de los mismos y las afectaciones registradas. Así lo dio a conocer Ernesto León Espinosa, presidente de la Unión Estatal de Pequeños Propietarios y Productores del Campo. De ellas lo que se está demostrando es la propiedad de las propiedades que han habido y los pequeños propietarios están teniendo que demostrar su verdadera propiedad de los predios, entonces en ese caso no estamos con las autoridades. Detalló que la zona más afectada por este tipo de delitos es la zona centro del estado, en donde señalan algunas organizaciones como el Mocri como responsables de las movilizaciones. Es la más impactada por este tipo de delitos y este tipo de acciones. No importa la violencia, pero ¿de qué gana es? No, necesariamente notamos un buen cambio. Yo creo que al entrar a este sexenio con el doctor Rubio, se ha mantenido ahorita muy en paz en el estado. Dijo, confían en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cero impunidad y diálogo. En el tema de violencia o enfrentamientos por las disputas de estos predios, indicó que se ha notado un cambio con la entrada del nuevo gobierno estatal. Para Star TV, Rubén Moreno.